Amigas y amigos de 4T, México. Les traigo excelentes noticias desde Chiapas. En un evento de gran relevancia para el desarrollo de Chiapas, se llevó a cabo la inauguración del Puente La Concordia, una obra de ingeniería majestuosa que promete transformar la infraestructura y economía de la región. El acto contó con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, y la presidenta electa Claudia Seinbaum, quien se espera asuma la presidencia constitucional próximamente. Un proyecto de gran magnitud. El Puente La Concordia, un puente tirantado de 750 metros de longitud, es una obra que ha implicado un esfuerzo significativo en su construcción. Iniciada en 2014, la obra sufrió una interrupción en 2018 y fue retomada en 2022 bajo la acta actual administración. Tras 16 meses de ardo trabajo, la infraestructura se encuentra finalmente lista para su uso, según explicó el secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño. Impacto económico y social. Durante la ceremonia de inauguración, el gobernador Rutilio Escandón destacó los múltiples beneficios que esta obra traerá para Chiapas. Este puente va a detonar la economía y el turismo, permitiendo que los campesinos puedan transportar sus productos agrícolas de manera más eficiente. Además, es una obra de justicia social que une a las familias de las regiones de la Sierra Mariscal y la Frailesca, afirmó Escandón. Veamos el video de este recorrido. Vamos a ver, vamos a aprender. Bueno, we vary only. ¿Está bajando esta? Sí. Esta baja está... ...cuarenta y siete. Cuarenta y tres. Por ciento. Cuarenta y tres por ciento. Es que se bajó. A ver, eh... Miren, eh... ¿En dónde estamos? Aquí en la Concordia. En la Angostura. En esta presa, en este embalse, que es el que tiene más agua. En todo el país. Y... Miren la compañía. Este... El gobernador de Chiapas. La presidenta. Eh... Electa y pronto presidenta constitucional. Claudia Hicema. Y Jorge Luño. De Comunicaciones. Obras. Estamos aquí porque se... Está inaugurando. Esta obra. Que llevaba mucho tiempo. En proceso. De construcción. Y Jorge nos va a explicar. En qué consiste este puente. Que es una belleza. Es un puente... Majestuoso. En el Grijalva. En Chiapas. Claro que sí, presidente. El puente es un puente atirantado. De 750 metros. Incluyendo... Un... Un camino de un kilómetro. Para ligarlo con la carretera que viene... Desde Tuxtla Gutiérrez. Hacia... Eh... Chicomucelo. Y frontera Comalapa. Eh... Tiene... Dos... Dos pilas. Que miden más de 100 metros. De la rasante. Treinta metros. Hacia el nivel del agua. Y otros cuarenta metros. Eh... De cimentación. El puente... Se empezó a construir. En 2014. Se interrumpió en 2018. Lo retomamos en 2022. Y después de 16 meses de arduo trabajo. Presidente. Terminamos... Eh... O el día de hoy. Este puente. Gobernador. Me da muchísimo gusto... Recibir... Al presidente. Al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecerle... Por esta... Gran obra. Y también pues... Es un día... De lujo hoy. Porque tenemos a la presidenta... Electa. La doctora Claudia... Xemba. Y... Este puente... Pues va a detonar... La economía. El turismo. Para poder sacar sus productos agrícolas. Los... Que trabajan. Todos los campesinos. De estas dos regiones. De la Sierra Mariscal. Y de la Frailesca. Pero también... Hay algo más que es importante. Une a las familias. Señor presidente. Muchas gracias. Esto es justicia social para el pueblo de Chiapas. Sí. Este puente... Este... Este... Va... A ahorrar como... Dos horas. Como dos horas parece. Un poco... Un poco más. De dos. De los que... Vienen de frontera con Malapa a Tuxtla. Eh... Actualmente tienen que dar una vuelta, ¿no? Sí. Se puede ir... Por el lado norte. Como cuatro o cinco horas. Y por el lado de la costa. Ahí son siete horas. O sea, Comitán o Huistla. Exacto. Y son... ¿Cuánto tiempo? Desde frontera con Malapa. Por Comitán serían como... Casi cinco horas. Y por Huistla serían unas siete horas. Pero con este... Con este puente. Y con el de Rizo de Oro. Estaríamos reduciendo... El camino... El tiempo. Hacia unas cuatro horas y media. Ya... De... De frontera hasta Tuxtla. O sea... Va por... El centro del estado. Sí. Este... Y ayuda mucho, ¿no? En la comunicación. Sobre todo en estas regiones de la Sierra. Que son de las regiones más... Abandonadas. Más pobres. Eh... Ahora... También por ese abandono. Eh... Ha habido violencia. Enfrentamiento de dos grupos. Y ya se está... Atendiendo. Pero... Lo mejor es esto. La comunicación. Y el bienestar. Ese es el remedio. Para enfrentar la violencia. Pues... Una maravilla estar aquí. Miren la belleza natural. La belleza de una obra de ingeniería mexicana como la que estamos viendo. Además de que muy cerca está la hidroeléctrica que es de las que más genera electricidad en nuestro país. Así que son... La belleza cultural de Chiapas. La belleza natural. Y... Combinada con esta belleza de la ingeniería mexicana. Y... Pues con mucho gusto de estar con mi compañero Rutilio, gobernador de Chiapas. Con Jorge, secretario de comunicaciones. Y con el presidente de la república. Que... Como bien decía Rutilio, las obras también tienen su significado social. Y aquí no solo es la belleza, sino el significado de justicia social que representa esta obra. Y a todos los chiapanecos y chiapanecas que sepan que vamos a seguir apoyando a Chiapas. La presidenta electa, Claudia Seinbaum, enfatizó el valor simbólico y práctico del puente. No solo es una maravilla de la ingeniería mexicana, sino que también representa un compromiso con la justicia social y el desarrollo de Chiapas, señaló Seinbaum. Reducción del tiempo de viaje. Uno de los aspectos más destacados del puente La Concordia es la significativa reducción del tiempo de viaje que ofrece. Anteriormente, el trayecto entre frontera Comalapa y Tuxtla Gutiérrez podía tomar hasta 7 horas. Con la nueva infraestructura, este tiempo se reducirá a aproximadamente 4.5 horas, mejorando considerablemente la conectividad y facilitando el transporte de bienes y personas. Un paso hacia la paz y el desarrollo. El presidente López Obrador resaltó la importancia de la comunicación y el bienestar como herramientas para enfrentar la violencia en la región. El abandono histórico ha generado violencia, pero lo mejor para combatirla es la comunicación y el bienestar. Este puente es un paso significativo en esa dirección, comentó el mandatario. Un futuro prometedor para Chiapas. La inauguración del puente La Concordia marca un hito en el desarrollo de Chiapas, combinando la belleza natural del Estado con la innovación de la ingeniería mexicana. Con el apoyo de la administración actual y el compromiso de la futura presidenta Claudia Seinbaum, se espera que obras como esta continúen impulsando el progreso y mejorando la calidad de vida de los chiapanecos. El evento concluyó con un mensaje de esperanza y compromiso hacia el futuro de Chiapas, reafirmando el esfuerzo conjunto de las autoridades para seguir apoyando el desarrollo y bienestar del Estado. Como siempre, los invito a que participen en este video, dándole like, compartiéndolo con sus amistades y suscribiéndose al canal. Juntos, podemos seguir informándonos y promoviendo el cambio hacia una sociedad más igualitaria y progresista. Y recuerden, la transformación está en marcha, sigamos adelante.